¡Uh! ¡Ahora es tiempo de la animación Wiggly! ¡Ho, ho, ho, ho! Hace mucho tiempo atrás, como ustedes ya sabrán, tío Noé un arca construyó. Un arca es un barco, amigo. Cuarenta días llovió, tan fuerte que asustó. Los animales casi deshacen el lugar. El pato hizo, la vaca hizo, el gallo. El gato se erizó y fuerte maulló. El marranito, la cabrita, el sapo dijo. Tío Noé el arca es de locos y hay caballos y vacas y aves también. Ya está el burrito, estaba aquí. El pato hizo, la vaca hizo, el gallo. Conocen el arca de Noé. Conocen el arca viene el capo de viajar. ¡Suscríbete! Gallos y vacas y aves también Ya está el burrito, estaba aquí El guato hizo, la vaca hizo, el gallo Todos en el arca de Noé ¿Y dónde está el unicornio? Todos en el arca de Noé ¡Suscríbete!